Tú no ves los DJs Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque ya no tengo novia La última vez que la vi, ella andaba con un topo por ahí Qué cosa dar ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando, yo no lo sé, sé Pero parece que ella se quiere vengar de él, él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla la cuara con tequila Hace rato como la ven, pero voy a salir a beber porque ya no tiene novia Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque ya no tengo novia Hace rato como la ven, pero voy a salir a beber porque ya no tiene novia Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque ya no tengo novia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya yo tengo lo que el novio no tenia Estas torrentas minutos en la juntencube Ella quiere que esta noche va a la minañana 20 semanas, que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenia Se quedó, se quedó, nadie me la quitó Se quedó, se quedó, que empecé en el moro Se quedó, se quedó, nunca se despegó Se quedó, se quedó Si tu novio te termina Yo tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla aguado con tequila Hace rato no la ven, pero salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio No velo, DJ Yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz se asesina Me dicen, ya te vamos, que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novio te termina Yo tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla aguado con tequila Hace rato no la ven, pero salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Dice que tengo lo que yo acá no tenía Sky, rompí el brazo I know Mike Mom Yo le doy manufacture Porque yo Mi 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 –